Les voy a contar cómo le enseñamos a mi tía que hay varias formas de pagar su crédito de Banco Azteca. Mi papá estaba hablando por teléfono cuando ella dijo, me he pagado mi crédito y tengo que ir al banco. Él le contestó, no te apures, yo sé cómo pagarlo desde la... Después, mi mamá se unió. ¡Cuñada! También lo puedes pagar por teléfono. Y al final yo le dije, tía, cuando vayas al súper aprovecha para pagar. ¡Órale! Hay muchas formas de pagarlo. ¿Ves? Banco Azteca siempre está contigo. Tú también paga tu crédito como prefieras. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logra. ¡Gracias!